¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! Con sus mujeres hermosas Que tienen cara de rosas Y tienen labios de guinda Trozo de cielo en la tierra Ese es mi Puebla bonita Ese es mi tierra bendita Que tantas ollas encierra ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! Puebla tacita de plata Cuando piso tu suelo Es tan grande el desfeno Que la nostalgia me mata ¡Qué bellos son tus altares! ¡Qué hermosa Puebla querida! ¿Por quién daría la vida? ¡Cómo te doy mis cantares! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! Puebla bonita y bravía, por tu leyenda y tu historia, Puebla cubierta de gloria, mi linda Puebla querida, que chula es Puebla, que linda, que linda, que chula es Puebla, que chula es Puebla. Que linda, que linda, que chula es Puebla.